¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa S Ultimate Summer Camp! Hoy tenemos el desmadre monetario, aparte del primer tablero con Masaru. El primero, después de mucho tiempo, de Danganronpa Another Episode. Lo primero de todo es que me he pasado toda la noche consiguiendo objetos. Vamos a crear sombreros definitivos, 4 sombreros para todos los personajes. Eso aumentará un 60% todos los atributos de todos los personajes. Es que este aumentaría el 80% pero requiere un tipo de pelo que no tenemos todavía. Y vamos a crear uniformes definitivos. Un total de 4 uniformes definitivos. Y se los vamos a equipar a todos los personajes que están en el equipo. Y vamos a ello, amigos. Hora de ir a por todas. A algunos no les servirá de tanto porque están bloqueados. Pero, bueno, vamos a ello con el sombrero definitivo. Y el uniforme definitivo. Ya son 2.000 puntos que ha subido Mahiru. Usami. ¿Quién entró hace poco? 56.000 puntos. Llevan 4.000 puntos sumidos. Y Zur. Cogemos el sombrero. Y el uniforme. Tened en cuenta que los atributos suben también un 5% con el uniforme del definitivo. Y solo nos queda peco. Le ponemos el sombrero. Definitivo. Y el uniforme. 59.835 puntos. Hemos subido 7.000 puntos. Todavía tenemos que conseguir objetos. Pero es hora de empezar ahora las misiones. Número 86. Sin despertares. Vamos a ello. Estos van a intentar hacer la molestia. Lamentablemente ya no tenemos a Sonia. Así que... Usar físicos. Para evitar el reverso psíquico. Bien, peco. Bien, Usami. Bien, Mizuru. Ahí vienen los monocabezas de dragón. Y los elementales. Watson. Y peco tiene que usar algo más simple. Bien, Mahiru hace buen trabajo. Peco también. Eizuru igual. Qué fuerza. Ahora, recordad que no podemos usar el despertar. Vale, vamos a usar hielo en los... En el... Que no puedo jugármela, ¿vale? Que Kenisco os diga. El psíquico reverso puede ser muy malo. Bueno. Dos daños para Isuru. Conseguimos... ¡Ole! ¡Izuru! Recordad que es sin despertares. Y ya está. Tenemos esto listo. Me llevo tres monedas. Vamos con el 87. Hay de vanguard. No hay que atacar el punto débil. Mahiru... Mahiru... Todos físicos. ¿Por qué hay psíquico reverso? Bien. Bien, Izuru. No. No. No puedo usar eso. Ya del viento a todos no es súper eficaz. Debería funcionar. No es eficaz. No es eficaz. Daño Samahiru. Da igual. Con buen despertar. Todo sale bien. Los ter... Ay, no. Había que atacar con punto débil. Lo... Lo pifié como siempre. Automatics. No, porque estos tienen... Lo de reverso físico. Hielo pa' tu boca. Hielo pa' tu boca. Y ataques estándares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes conmigo? Ya tengo mis monedas. 88. Tenemos que hacer 500 de daño en un ataque. Magiru los va a matar de un golpe. Está claro. Ahí tenemos bonicumas. Usamos cielo. Usamos cielo. Usamos puños. Usamos puños. Pan, 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 pan. Colpes a golpes. Maravilla. Ahora que no nos maten. ¿Veis que los puños del verano de Ithoru son de la bestia? Se mata Daños enormes a Usami Pero no ha muerto Eso es positivo Así tenemos todos los logros Tres monedas más Y pasamos al 89 Hay los mono ayudantes A ver, hielo Hielo F Gracias por participar Echete el viento Hielo Y físicos Magnífico Y ahora vamos a ello Con ataques físicos Por el primero Peko se pone al ataque Buena Daños enormes Eizuru remata Sin recuperación Sin muerte Sin nada Tres monedas Y vamos con el 90 Sí, se ha ido un poquito De locura Esto Toma 3000 o menos De daño Y una muerte máximo ¡Una moneda dorada! Esos son monocumamels V Reverso psíquico Buena Buena Vamos Peco Maldita sea Esto es muy dependiente Del tema Fortuna Y Zuno no ha tenido que hacer nada Esta vez Magiru Vamos Peco no puede usar Peco no puede usar Dañan ¡Peco! Otra vez La problemática Son los Los Ganstakumas Que están listos Vale Peco golpea Magnífico Si sufrimos 3000 daños Se acaba El buen rollo Izuru Debes aguantar Hielo Y ataques físicos Recuperamos la influencia De Izuru Antes de ir a por Copa Ganenstein ¡Eh! 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 Uy la patada Falcon De este monstruo Oh oh Malu Jet del viento Despertad con jet del viento Ostras Esto se pone feo Entre que nos han hecho daño Y ahora los cambios de estado Esto no me gusta nada Zuru ¡Joder! ¡Qué bueno! Y todos los logros Y encima la moneda de oro ¡Oro! ¡Oh yeah! Todos los logros además cumplidos Y abrimos del 91 al 100 Y vais a ver que estoy desmadrado Porque tenemos 106 monedas Estándar Una moneda de oro Y una moneda No ¿Cuántas monedas rosas vamos a ganar? ¡Cuatro monedas rosas! Tenemos De todo Ahora mismo Y tenemos mucho tiempo que perder Bueno Vamos a empezar usando las 106 monedas Estándares De 10 en 10 Y deseando aquella fortuna La fortuna debe correr Debe ir a mí Las bombillas están brillando Eso puede ser bueno y malo Vamos a ver Angie de tipo S Kaito de tipo R Nekomaru R Patatitas Una espada La katana Zapatos El osito de peluche Bola de cristal Osito de peluche Mejora para Kazuichi Tres cartas nuevas De personaje Y una de ellas de tipo S Pam, 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 pam Brilla el ojo De Monokuma ¡Ay, muñeco! Vamos a ver las 10 bolas que salen ahora Katana Patatas Mejora para Nagaito Mejora para Gimiko Mochila con espada Ahí vamos Más patatas Mejora para Mukuro Mejora para Mukuro Puzle blanco Carta R de Monaka Y un libro de animales Siguientes 10 monedas Menuda noche Viernes Suerte, suerte, suerte Hay bolas buenas Mejora de Kyoko Miute tipo R Zapatos Corset Nunchaku Otro corset Otro cito Ryoma de tipo S Mejora de Hifumi Y Esto Y un Ryoma de tipo S Listo para la piscina Oh yeah Vamos ahora a las siguientes 10 bolas Bola de cristal Nunchaku Nunchaku Mejora para Byakuya Impostor Katana Mejora de Kirumi Mejora de Hiroko Katana Libro de animales Katana Mejora de Ryoma Siguientes 10 bolas Y los colores son dorado Han explotado Que plomorquí Burle blanco Zapatos Shirokuma menos 10 de daño Regalos Más regalos Mejora de Sakura Mejora de Chiaki Ryoma Ultimate Y un montón ¿Cómo has conseguido Ryoma Ultimate? O sea que ya tenemos 4 cartas Ultimate para el juego Miu Hatsuhiro Mikann Y Ryoma 4 Ultimate Después de hacer boom las bombillas Vamos a ver Brilla el ojo de Monokuma ¿Será bueno o malo? Vamos a verlo Vamos a verlo Mejora de Byakuya Impostor Conseguimos esa mochila La bola de cristal Libro de animales Kotoko de tipo R Me gusta más Que la que tenía Mejora para Junko Mejora para Hifumi Un osito de peluche Un anillo de Hupik Quedan 46 monedas en nuestras manos De las estándares Y luego tendremos que hacer algunos guardaditos en la nube Brilla el ojo De Monokuma Desde esta postura Vamos a ver Que 10 bolas salen Tenemos anillo de Hupik Mejora para Sonia Bola de cristal Mejora para Peco Pines Conmemorativos Mejora de Chihiro Zapatos Katana Osito Y Mejora de Usami Del 20% de bonus de despertar 36 monedas más Me quedan Esto es un desmadre Y lo sabéis Ahí está Mejora de Yataro Otro libro Otra mejora de Sakura Otro corsé Otro puzzle blanco Otros zapatos Otra funda con espada Otro juego de piedra papel tijeras Otro despertar de kazuichi Y otra katana Ok Me quedan 26 monedas Ahí van 10 nuevas Vamos a ver Que sale Zikri Kip De Pins Conmemorativos Límite Roto de Celeste Mejora de Makoto Tenemos ahí Una bola de cristal Una mejora De Jack el Genocida Una mejora De Sayaka Un corsé Una mejora De Y otras Cartas De piedra papel tijeras Me quedan 16 monedas Y vamos a ver Que pasa Brilla el ojo Las monedas Han entrado Las luces Han iluminado Así Vamos a ver Killo Carta de Killo Mejor Ahí tenemos Esto Mejora de Rioma Otra Mejora Rioma Se ha llevado De todo Sumugi De tipo R Ole Ahí tenemos Las cosas bien Regeneración Extraparagímico Me quedan 6 monedas Y además Debería saltar La flor de Usami Que me da 4 monedas Rosas Más Otras 4 rosas Lástima Que no tenga 10 rosas Si no Podría tirar 10 bolas rosas A la vez Pero bueno Vamos a ver Que sale ahora Pi 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 Esto es un desmadre Lo sabéis ¿No? Vale Un osito Tiramos el dado Digo La siguiente moneda Guapo 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 Chakus Ahora esta Otro anillo De Hope 3 monedas Me restan Luego quedarán 2 Después de esta Y esta vez Que me sale Otro puzzle Blanco Esta vez Más estandarizado Será algo Normal Ah no Una mejora Pananaguisa Última moneda Estándar Y es un Pie de papel Tijeras Ahora llega El momento De hacer Bien las cosas Nos salimos De aquí Y es hora De esperar A que se haga El guardado Pendiente Eso si Visto que tengo El wifi En mala posición Mi privacidad Es más importante De lo que creéis Así que No quiero que veáis Mis redes Es wifi Ok Ahí está Un poquito Ahí La privacidad Es lo más Importante Firmado Ademian Styles Ya está guardado Y vamos Vamos a empezar A mover Las Vamos a empezar A mover Las máquinas Y este episodio Va a ser muy largo Pero es que He hecho La gran Una vez Agazagamos La moneda Dorada Jugaremos Las rosas Me jugaré Me la jugaré La primera tanda A dos Nos vamos A ir A por La moneda Dorada Es una garantiza Y es sin límite Para Hiroko Maravilla Un nuevo personaje Que no tiene límites Las monedas Doradas Serán las más Difíciles De conseguir Pero ya habéis visto Te garantizan Una carta Definitiva Una carta De tipo De las De tipo Buena 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 O en su caso Otras Mejoras Impresionantes Ya tenemos Ahí Otro guardado En la nube Y otra vez Que tenemos Que cargar El juego Me da Fastidio Pero Es que Si quieres Ganar Las partidas Has de Ganar Las partidas Haciéndolo Bien Las partidas Las the Las partidas Las partidas Las partidas Bueno, vamos, carga, carga, carga Me aburro Bueno, juguemos las monedas rosas Sé que sería guapo esperar a tener 10 monedas rosas Pero no me da la gana esperar Primera moneda rosa Y me da Para falso acuya Segunda moneda rosa Después de eso Hiyoko de tipo S Y ahora vamos a hacer otro guardado Es la parte más complicada que podéis ver Este va a ser el episodio más feo de la serie No sabéis lo complicado que es esto Cuando quieres que todo salga como quieres Lo quiero Que hoy sea perfecto No sabéis lo que quiero ¿Ok? Dos más Me la juego mucho, ¿eh? No sé yo Se la come La moneda Y vamos a ver Mejora de Hifumi Y vamos a ver cuál puede salir ahora ¡Ay, zapatos! Anular, anular ¡Ay, zapatos! Y esto es sin empezar todavía el tablero ¡Ay, zapatos! ¡Ay, zapatos! ¡Ay, zapatos! ¡Ay, zapatos! Da igual Puede que consigamos mejores cartas ahora Vale, esta es una mejora de Komaru Vamos a ver Vamos a ver Arcoiris ¡Afortunado! ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? Monocu en bañador Ok, ya quedan cuatro cartas Disculpadme Disculpadme Bien Bien, ya he hecho otro guardado Y vamos a por todas A ver qué cartas me salen ahora ¿Habrá suerte de que me salga una carta WR? Una mejora gorda Una mejora gorda Vale, vamos a ver Esto es Esto es Mejora, las mejoras de Gifumi que antes no me di Que, bueno, perdí antes Vamos a ver ahora Mejora de Kibo Dios, estamos de perlas Vamos a cerrar el programa de nuevo Estoy Esto la verdad es que Tanto abrir y cerrar me aburre Pero quiero asegurar que mis monedas rosas Funcionen todas Todas tienen que funcionar 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 Allá va Dos monedas me quedan ¿Podré conseguir dos cartas más? ¿Habrá la suerte de que me den lo que quiero? Vamos a ver Vale, en esta bola que me va a dar Una mejora para Sonia De 10% de equipamiento extra De potenciado Vamos a ver, arcoiris ¡Afortunado! ¿Cuál es? ¡Hiroko Ultimate! ¡Oh my god! ¡Una carta Ultimate! ¡Qué feliz soy! Dos cartas definitivas Un montón de cartas de potenciación Y encima lo más bueno ¡Hiroko no tiene límites! ¡Por lo que es un tesmadre Tener una carta WR Digo, una carta Ultimate Sin tesmadres ¡Toma ya! ¡Hiroko! ¡Ah! 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 Dios, qué bueno ¿Sabéis lo que es esto? Es un lujo Es una maravilla Es increíble Pues perfecto Y ahora mismo Os digo la verdad Es lo que más bien podría pedir Esto es de las mejores partes De Danganronpa S El desmadre monetario funciona Y ahora nos vamos a una nueva partida Un nuevo tablero Junto a Masaru Daimon Que lamentablemente Solo tiene máximo de concentración Y recuperación de salud Pero da igual Vamos a poner fuerza extra Y velocidad extra Como objetos ¡Listo Masaru! Soy el héroe Correré y nadaré Y batallaré Para hacer estas islas mías Bien que era el héroe Y bien que acabó mal En Danganronpa No del episodio Si no habéis visto la serie Ya estáis tardando Esto no es lo único Que hay de Danganronpa En el canal ¡Tres! Perfecto Ya tenemos ahí Una casilla de crecimiento Para subir a nivel 3 ¡Primer evento! Hora de despertar O sea Hoy estoy de buen humor ¿Ves? ¡Oh! Vale ¡Jejeje! Sé que lo estás pasando duro Pero nunca olvidéis Estar positivo y animado ¡Hasta luego! Una carta de recuperación No me gusta Tiramos el dado 5 Y eso me permitirá caer En esta casilla de combate Para Masaru Vamos Masaru Ataca primero 9 de daños al monolodo 4 de daño sufre Masaru Y ahí está Hemos acabado con un monolodo Ahora tenemos 80 de experiencia 200 monedas Y si vamos genial Vamos a tirar 1 Y tristemente En esta ocasión decido Tirar a un combate en vez de una casilla de amistad Porque me favorece En el caso de poder sumar más Venga Masaru Además recupera 2 puntos de salud Eso es bueno Masaru acaba con ese monolodo 80 de experiencia 200 monedas Y vamos a ver, tenemos un frenes Y activado, tristemente Eso me hubiera ido mejor en otra circunstancia Y voy a elegir Tirar a la tienda Se tendrá que dar Un millón de vueltecitas Pero vamos a comprar todo Los pergaminos Los pergaminos La espada de héroe La ropa interior de héroe Vendemos la carta de recuperación Y compramos 5 cartas 0 Para cuando empecemos 2, 3, 4, 4 y 5 cartas Y ahora vamos a empezar a intentar llegar al caballo Y ver si no nos mata Es una estrategia bastante fea Pero si hay suerte debería funcionar Masaru, Masaru, Masaru Pisoteado Ha pisoteado a Masaru Y volvemos a la casilla 1 Da igual Ya no nos salía otras veces 5 Casilla de combate Y nos vamos a cargar a un monocumamel o un monolodo El que sea Monocumamel Muerto del inmediato Con esto 80 de experiencia 200 de dinero Subimos a nivel 5 Vamos a ver que sale En el dado 4 Esto lo he hecho queriendo Un poquito así Doble movimiento La descartamos Subimos a nivel 7 Y aunque perdemos tiempo No importa porque después lo haremos bien Marchando otra batalla y rapidito Y así Podremos enfrentarnos al caballo sin problemas ahora Estronchante Nivel 8 Ahora deberíamos ya no tener ningún problema para ir a por el caballo Eso sí Tenemos que hacer un Teníamos que hacer un 5 Hemos hecho un 3 Vamos a acabar con otro monocumamel Recordad que lo más importante será luego conseguir Los puntos Digo, todas las Todos los fragmentos Digo, todos los Los fragmentos de talento posibles para ganar Ya hemos pasado un montón de turnos A ver que pasa ahora con el caballo Caerá de inmediato O me dará problemas de nuevo 640 sufre el caballo 24 de daño Sufre Masaru Pero técnicamente debería morir ahora con el siguiente golpe Caballo fuera Victoria mía Y ya estamos con Nivel 14 Y un montón de pasta Bien, 40 turnos Dado 6 Y me gustaría ver si hay suerte Y hay una de crecimiento válida No No podemos caer en ninguna casilla de crecimiento Trágicamente Pero podemos caer en esta casilla de fragmentos dobles Que recordad que son muy importantes Al ser este un personaje de tipo Estándar Me dará 8 fragmentos Vale, 39 turnos Me da un 3 Por fin Casilla de crecimiento Ahora ya podemos crecer Nivel 24 Nivel 34 Frenes y activado Multiplicado por 0 44 Evento ¿Cuáles son nuevas ideas Que son algunas ideas Que tienes para desbloquear Nuevo talento En tu Nuevo potencial En tu talento ¿A quién le importan las tareas de los adultos? Esto es un gran Las grandes vacaciones de primavera para mí Bueno, vamos a elegir Quien nos dará 10 fragmentos Oh, oh A ver Masaru Masaru Daimon Rojo Nadar Quiero nadar en el mar Wow Esto está genial Nada supera Un Ramón y fresquito Después de nadar Ey Lo estaba mirando Incluso entre adultos No muchos pueden nadar también Es realmente bueno ¿Te gusta nadar? ¿Eh? Solo tengo energía que quemar No has visto nada aún Soy el rey de educación física Nadar Correr Nunca pierdo la carrera Es muy vívido Tomo que te gustan los deportes atléticos De todo tipo ¿Eh? Como he dicho Soy el rey de educación física ¿Sabes qué quiere decir rey? Soy el mejor Yo no hablo de ser el mejor No es al gustar algo Ser el mejor Las cosas diferentes También funciona al revés ¿Por qué estás actuando tan grande Como si supieras todo? Debes ser un adulto Piérdete Ups Le he metido la pata Lo siento Tienes años para ver lo que te gusta Por ahora Nada para tu corazón colega He dicho piérdete Tienes respeto cero Por la privacidad del niño Por eso apesta a los adultos Para prevenir a adultos De molestarme Volví a nadar O no Ganamos todo esto Otro evento Hora de despertar O sea no La cabaña de la playa Está siendo un éxito Estamos nadando En la pasta Así que compartamos la riqueza Ey no te preocupes Con lo que ocurre Estamos siendo Que Inesera No es con ello nena Ja 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 Mi negocio Son las cabañas de la playa Y el negocio va bien Quizás visite la luna Hasta luego Hasta luego monosuke Gracias Me llevo ahí Un poquito más de pasta Y vamos a tirar Las cartas que me quedan 54 64 64 74 Ahora tenemos un frenesí A ver si podemos así Llegar a la tienda 6 No llegamos a la tienda Pero quiero comprobar algo Tenemos una casilla De crecimiento A nuestro alcance Gracias a esto Subimos al 84 Se me acaba el frenesí Pero da igual Porque me va a salir Un 4 ahora Y otra casilla De crecimiento Para mí Y voy vitaminado A nivel 94 Así que vamos a intentar Entrar ahora A donde quiero Adentro Ok Estamos dentro Y volvemos enseguida Para continuar Con los 30 turnos Restantes He de reposar Ese desmadre De monedas Hasta ahora Vamos a ver Si le da tiempo A Masaru A conseguir más Antes de que se acaben Los 30 turnos Que restan Recordad que estamos dentro De donde nos enfrentaríamos Al siguiente jefazo No hay frenesí Que valga Así que hay que hacer Las cosas bien Así que tiramos el dado 2 Y nos cruzamos Con Fuyuhiko Que nos da Una carta De salto alto Vamos a acabar Con este dragón Masaru Adelante 509 de daño 79 Que sufre Masaru Eso puede ser feo Bueno Acabamos con el dragón De suelo Eso es positivo Eso sí No tenemos paz No tenemos objetos Suficiente De fuerza Bueno Tengo fuerza Máximo no se va a alcanzar Los niños No son tan potentes Como los demás Vale Vamos ahora A esta casilla Que lastima Que me he quedado A poquito De alcanzar A gímico Anda Le erizo volátil Ha caído rápido Más experiencia Más dinero Nivel 99 Alcanzado Máximo Evento Hora de despertar O se no He encontrado Una carta muy guapa Hace un momento Estás trabajando Muy duro Así que te veo Que te la mereces ¿Qué era? ¿Cuál era la que encontré? Ah, aquí le importa Tómala y úsala bien Hasta luego Vale Una carta de recuperación Y tengo frenesí Venga, dame algo fuerte Tres Doble de fuerza Y frenesí Eso quiere decir Todo genial para mí A por Copa Ganden Style ¡E, E, 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 Gwen, E, 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 Cesi, Leire Y ahora podemos tirar el dado. ¿Y qué me va a dar? Tres. Nos cruzamos con Kaere. Que nos da una carta de tres. Y vamos a ir a por ese monstruito. Vale, Monokuma de vanguardia afuera. Y Masaru aplastado. Bueno, esto es feo. No podemos subir de nivel, eso sí. Vamos a ver si me sale un 5. Uno. Odio la lentitud de movimiento. Así que ¿cómo va a lograr Masaru superar a Apeko o Izuru? Así no lo va a lograr nunca. Aquí vamos con Kibo. Esto es un desastre. Carta doble. Atacamos a este. El dragón de suelo. Fuera de juego. Ahora podemos salir. Bueno. Evento. Hora de despertarse, ¿no? Buen equipamiento requerido para mejorar tu talento, para apoyar a todo ese estudiado forja. Te forja equipamiento. Vale. Permíteme. Blablabla. Blablabla. Esta hecho es un éxito. Mejora el equipamiento. Hasta luego. Y me ahorro el dinero. Conseguimos espadas de diamante y ropa interior. Ya a ver Tienes que darme siempre la puñeta Y darme el doble De puñeta Evento Ah, pasta Ya no me hace tanta falta pasta Pero bueno, se agradece muñeca Oh yeah 5 Y puedo elegir Esta Aunque sean fragmentos básicos Elijo el color rojo No, elijo el color rojo Son 6 fragmentos rojos Que sumamos 22 turnos, vamos a ver si puedo entrar en la tienda Y comprar cartas cero Oh no, casilla de amistad 1, 2, 3 Ay, no puedo No quería contar mal ¿Es algún problema verte mirar a los números Es como un mal agüero Para un traste natural Estaba contando cuántos días nos quedan de viaje ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por eso estás tan cansado? Espera, ahora lo entiendo ¿No has tocado tus deberes? Ay, los viajes de excursión No son para hacer deberes Esto debe ser Sobre los adultos Tan celosos De cómo libres los niños somos Ay, los adultos son lo peor Pero estar tiempo aquí con él Con casi no adultos malos Es también el trabajo de adultos Eso es No haré mis deberes Y si no Seguro que no me dejan irme Ay, ay, ay Eso significa que vives bajo la protección de adultos Que no quieres Querer Confiar Ay, eso es Estás mirando la forma plausible De no hacer los deberes, ¿no? Cállate ¿Y tú, Cotoco, qué? Nunca he tenido la intención de hacer los míos Estudiar para hacer felices a los adultos Es una tontería Ey, no es justo Estás buscando una excusa para no hacer deberes también No No es que sea una revolución Un plan como la tuya Esto es un crimen premeditado Una revolución, quizás Eso es una charla de locura ¿Y cuán diferente es de mi idea? Vamos a cesar esto Como antideberes Esta lucha ideológica es contraproducente Es la responsabilidad de los adultos a uno a otro Es cool Es tonto y no quiero nada Tienes razón Nuestra discusión realmente ha parecido algo que los adultos harían En vez de esa tontería vamos a pensar en jugar en la playa mañana ¿Y podemos abunar que en bañador? ¡No puedo esperar! Sí, ¿a quién le importa el día después de mañana cuando tenemos mañana? Soy el líder de la fiesta mañana Traeremos nuestro desafío y derrotaremos al monstruo colosal llamado Gredón Sube la velocidad y la fuerza Y también la fortaleza ¡Evento! Hay un festival en cabello donde puedes probar cosas no relacionadas con tu talento Pero todo lo que se ha hecho aquí es para gente de instituto Así que los niños podemos jugar Muy bien, voy a conquistar cada tienda ¿Listos o no? ¡Aquí viene el héroe! ¡Ajá! ¡Qué carra más salvo! Vamos a elegir en este caso La opción verde Comer ¡Voy a comer hasta explotar! Muy bien, todo lo del menú, uno tras otro ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes comerte todo eso? Si dejas algo tirar, Atúa se va a enfadar El cliente siempre tiene razón Y este es un cliente ambiente que se come lo que quiera Atúa es muy recta Así que sigue diciendo cosas ahí y se te castigará No tengo miedo de un indolio sin visible No puedes ser golpeado por lo que no puedes ver Empecé ordenando un menú infantil ¡Angie! Bueno, 10 fragmentos verdes Me quedan 21 turnos Para conseguir todos esos fragmentos que me dé la gana Me sale un 4 Y eso no es bueno Porque no podemos ir a la tienda Pero podemos ir aquí A por fragmentos dobles Elegimos el color azul Y sale un 4 por 2, 8 20 turnos Frenes y activado Y a ver si me permite La maldición Ah, bueno Vámonos aquí Oh, no Vamos a ir aquí Si puede salir una de cero Mejor ¡Ah! ¡Justo las cartas que no quiero! ¡Ah! ¡Ah! Fragmentos rojos En esta ocasión elijo de nuevo azul Si azul significa que me deja frío 10 fragmentos azules Y vamos otra vez al dado Debería haber pensado en lo de las cartas antes 5 Ah Fragmentos Y armas fragmentos Rojos 6 fragmentos rojos Me quedan 17 turnos Vamos a ver ¿Qué pasa? 6 Ahora sí que puedo entrar en la tienda ¿Eh? Vale Vamos a correr Compramos las La Japs Calibur La ropa interior Jabber Vendo la carta de salto alto Vendo la carta de 3 La doble La de adiós Y la de 4 Y compramos 5 cartas 0 Así poder conseguir Todos los fragmentos Que me den la gana Para conseguir mis objetivos Vamos 16 turnos Vamos a ver si caemos en una casilla de dobles 4 Inútil Pero bueno Fragmentos simples Al ataque Fragmentos verdes En este caso Me llevo 6 fragmentos verdes ¡Evento! ¡Ajá! ¡Robo de pasta! ¡Oh yeah! Me quitan 1826 monedas Y tengo el frenes Y activado Y me da un 8 Esto puede ser malo y bueno Pues tú te vas aquí Esta casilla doble es mía Fragmentos rojos 10 fragmentos rojos Para mí Vamos a seguir tirando Las cartas de 0 Hasta que me quede sin ellas Fragmentos azules Me llevo 10 28 fragmentos azules Tiramos otra carta 0 Verdes 12 fragmentos verdes Seguimos 0 Fragmentos rojos 4 48 fragmentos rojos Tengo 11 turnos Otra vez rojo 5 fragmentos rojos 10 fragmentos rojos Y frenes y activado Voy a tirar el dado Porque me apetece ver Me ha salido un 12 Justo lo que necesito Tiramos a la tienda Y voy a comprar Cartas Varias cartas más Tengo una carta 0 Así que Compro 2 3 4 Tengo para 4 cartas 0 Y una carta quíntuple Para comprar Para la batalla final Me quedan 9 turnos Tengo que ser Bastante calculador Para esto Que asco Esto nunca lo calculo Bueno Vamos a elegir Fragmentos verdes 6 fragmentos verdes Que se suman Evento Ah Dinerito Gracias Mil monedas más Recuperadas Y vámonos A por todas Dame algo bueno 5 Y me permitirá Llegar a la casilla De doble fragmento Para coger Otros fragmentos verdes 6 verdes Por 2 12 7 turnos Me queda muy poco tiempo Y tengo que aprovechar Todas las cartas posibles Azul Para compensar 10 fragmentos azules 6 turnos Estoy en límites Insospechados 0 cartas 0 movimientos 5 rojos Y sumamos Ya 68 fragmentos rojos 5 turnos Ahora vendrá Evento seguro Más rojos 80 fragmentos rojos 46 verdes Y 38 azules Evento Ha sido un gran camino Pero nuestro tiempo aquí Casi se ha acabado Estamos teniendo una hoguera Pamo despedida Están solo bailando Y hablando Que aburrido Voy a coger mis cosas Y comida Y irme He traído un montón A ver En color Azules Este He traído un montón De snacks Tengo un montón De todo Desde patatas Aguminolas ¿Quieres monaca? ¡Guau! Las has traído Hasta para los demás Eres un auténtico héroe He traído un montón Del supermercado Que he comprado tanto Que me dieron Algunas cosas gratis Suena como Si has disfrutado Tu tiempo aquí Masaru He corrido Nadado Todo lo que quería Esta isla Está hecha toda para mí Yo también Me encanta esta isla Tener que vivir Sin preocupaciones Es tan divertido Si solo en la isla entera Pudiera ser la base secreta Me gustaría estar aquí Ah Pensaba lo mismo ¡Guau! Somos tan similares Es genial He hablado mucho De los recuerdos Del viaje con monaca Son diez fragmentos Azules Y nos vamos ahora A por todas Carta de cero Carta de cero Me da diez fragmentos rojos Más Dos turnos Vamos a ver Que nos ofrece este turno Un seis El seis nos podrá dar algo Que tenga fragmentos Fragmentos dobles Ahí Buen trabajo Vamos a elegir fragmentos azules Me sale cinco Y tengo Noventa fragmentos rojos Cincuenta y ocho azules Y cincuenta y ocho verdes Último turno Es hora de jugar Mi carta quíntuple Y vamos a ver Que salta Quince Y es suficiente Como para llegar Al humano Así que Vamos a darle Caña A esta última batalla Del tablero ¡Vamos Masaru! ¡Oh, oh! Ahora que lo veo ¡Bien! ¡Aguanta Masaru! ¡Olé! ¡Ha ganado él! ¡Evento! ¡Ah! Una carta, ¿no? Monofani ¡Qué desastre! Hasta luego Me dice ¿Qué me va a dar? Una carta de resurrección Inútil Se acabó el tiempo ¡Ay! Me pica toda la esperanza Tengo que correr Bueno Masaru ha superado Su propio tablero Y ahora podemos elegir Las dos habilidades Que nos dé la gana En este caso Vamos a elegir El puño del verano Todo potenciado Hasta nivel 9 Y recuperar influencia Llega a nivel 5 Aprendemos estas dos habilidades Y vamos a comprobar En este caso ¿Qué pasará? ¿Superará Peco? ¿O se quedará corto? ¿O se quedará corto? Masaru Formación de equipo Vamos a cambiar Vamos a comprobar Peco Vamos a comprobar Masaru Tiene 5.435 Tiene 5.435 De base Pero Peco Tiene de base 5.555 Contra 5 Ahora mismo El equipo Tiene un poder De 59.835 puntos Pondremos a Masaru Y tiene ataques Más fuertes Que Peco Pero ¿Será suficiente Como para aumentarlo todo? 59.560 No No ha sido suficiente Quedas fuera Amigo mío Peco Vuelves A pesar de todo Pues nada Ha sido un episodio Realmente épico Queréis Dejemos claro Unas cuantas cosas Tenemos la carta Ultimate De Ryoma Es que los tenemos todos Tenemos a Ryoma Sonriente Ryoma Peleón Ryoma Playero Y Ryoma Definitivo Eso sí Ryoma Le falta La carta De De Sin límites Tenemos a Hiroko Ultimate Sin límites Tenemos un montón De personajes Ya completados Ay que me olvida Mamikane En el futuro También la cubriremos Hiroko Este tipo Atlético Lo cual Le viene genial Mew Este tipo Cerebral Lo que le falta Es un montón De cartillas Pero tenemos Un montón De cartas Playeras En En V3 Para los próximos Episodios Será el turno De Yataro Kemuri Y Kotoku Tsugi Ellos tres De ellos dos Protagonizarán Los siguientes Dos tableros De la serie Después de que Anodere Pisu Termine su Episodio Su siguiente Episodio Nos quedaría Siguientes Yataro Kotoko Luego Nagisa Monaka Kurokuma Shirokuma En ese orden Y luego dejaríamos Como siempre A A Hiroko Para el final Iríamos con Rantaro Gonta Kokichi Korekijo Kibo Tenko Tsumugi Anji Y ya empezaríamos Con los definitivos El avance Es rapidísimo Y esto me encanta Pero claro Hasta os he dicho Hay que esperar Al siguiente Episodio De Anodere Pisu Para continuar Con ese Mientras Dedicaré Un par de noches Digo Una nochecita A conseguir Ya que Consigui los Corros Iré A por los Y los uniformes Irá por los Zapatos Y los Talismanes Me encargaré De que una noche Entera Sirva Una noche Ocho entera La noche Entera Tuve que hacerlo ¿Vale? Para poder Ganar Tanto monedas Como objetos Y seguramente Me lleve Algunas flores De Usami Que como veis Me Consiguito Tantos logros Es absurdo Pero veis Voy avanzando Lentísimo Pero Lento Pero Correcto Además Ya estamos a punto A ver Más Bien Es que Mirad Todo lo que va Es que Cuanto más Logros consigas Más cerca Estaré De monedas Amarillas Digo De monedas Doradas Las doradas Son las mejores Son las mejores Mario String Joder Que, perdonad, es que estoy viendo Y tantos logros Por ahora va genial esto Chao